El 15 de noviembre se registró un ataque armado contra las presidencias municipales de Sinapecuaro y Queréndaro, Michoacán, que dejó como saldo la muerte de dos elementos de seguridad municipal. El ataque realizado por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación involucró vehículos blindados y artillados, conocidos como monstruos, los cuales abrieron fuego contra las instalaciones y quemaron un vehículo. Una semana después de los hechos, un video inédito circuló en redes sociales. En la grabación, aparentemente tomada desde el interior de uno de los vehículos del crimen organizado, se observa el inicio de la balacera. En el audio, se escucha a un hombre gritar, ¡Espérense! ¡Espérense! ¡No vayan a gastar munición a lo pendejo! Seguido del tiroteo, posteriormente se oye, ¡Comando! ¡Aquí vamos a dejar el cadáver! Hasta el momento, no se ha registrado la detención de ninguna persona vinculada al ataque, a pesar de que el gobierno de Michoacán desplegó un operativo de seguridad en la región. ¡Espérense! ¡Espérense! ¡No vayan a gastar munición a los pendejos! ¡No vayan a gastar munición a los pendejos! ¡No vayan a gastar munición a los pendejos! ¡Papi! ¡No vayan a gastar munición a los pendejos! ¡Ey! ¡Permisión del cadáver! ¡Comando, aquí vamos a dar cadáver! ¡Listo, a todos! ¡Está listo! ¡Pérate, espérate! ¡Tenés que ir! ¡Dale, dale, dale!